No es un producto simple, sino al revés, es complejo porque en él intervienen cinco subsistemas que tienen sus actividades particulares y principales, pero que se unen para dar cuerpo, como vos decís, a la voz. El subsistema respiratorio, el subsistema de emisión, el de resonancia, el de articulación y el subsistema de regulación. Es decir, no solo interviene el contexto en el que uno utiliza la voz, la frecuencia con la que uno la utiliza, sino que las emociones también juegan un papel trascendental. Por eso es que se puede afectar por distintas razones la voz. Cuando se afecta, al principio podemos percibir alguna sintomatología pasajera, pero si el trastorno dura más de 15 días sin ninguna explicación y ninguna afección o infección, entonces 15 días ya da lugar como para una consulta. Este fue en realidad el primer objetivo por el cual se decidió destacar al 16 de abril como el Día Mundial de la Voz. La intención de estos médicos que vos referías, de Brasil, y luego que se transmitió a Europa, por lo tanto se transformó en un Día Mundial, era justamente popularizar lo que es el cuidado de la voz y la detección precoz, sobre todo de algunas enfermedades de la voz más graves como es el cáncer del laringe. En tu caso, digamos que desarrollás la profesión, también vas desarrollando el oído, entonces con simplemente escuchar a una persona ya te das cuenta que puede andar pasando. Hay personas que acarrean tal vez patologías por años y nunca lo supieron. Sí, esas patologías a veces se transforman en un rasgo personal de esa persona. Inclusive hay cantantes que tienen voces no del todo sanas, pero que toman ese hábito vocal como un rasgo característico. Un recurso, claro. Sí. El recurso, claro. Gracias.